Hola, soy Mololo, bienvenidos a Mololoboratorio, esta es otra serie de Minecraft más, la hora de las 2 de la tarde, la hora de la serie de Minecraft, que está intercalada en mi serie principal universal absoluta que se llama Mololo, y luego voy a intercalar que es mi vida real, ahí está todo lo que me está pasando de verdad, todo lo que me está pasando de verdad en la serie de Mololo, todo lo demás lo que hago con los amigos es para divertirme, jugando juegos y tal, y esta es Mololoboratorio, en la que voy a hacer todas las cosas que me apetece a mi y me divierte hacer de mods, y así aprendemos muchas cosas de mods, este paquete de mods no es el mismo que estoy jugando en multiplayer con mis amigos, con Cervo y con Iván, aquel paquete de mods es T-Kit, con alguna cosa añadida, y este paquete de mods es Jogscast Complete, al cual le he puesto el paquete de texturas de BD Craft, que es el mismo que usan la gente de Jogscast, que son los mejores youtubers del universo, ¿por qué? porque ese paquete de mods, como está mantenido en todo momento para ellos, para la serie, pues tengo la confianza de que siempre va a tener cosas chulas, y el paquete de texturas es el mismo también, pues como lo mantienen también, lo tienen cuidado para ellos mismos también para la serie, pues estoy convencido de que también siempre va a estar actualizado, este paquete de mods es super guay, guay guay, está en el AT Launcher, te bajas el AT Launcher, le das a instalar instancias, instalas el Jogscast Complete, hasta me voy a matar unas ovejas, empezando por esta de aquí, muere oveja, muere, muere oveja, jaja, muere, para que la pegas con mi cabeza, así bueno, este es Chenchu, mirad las ovejas, me han dado lana, y me han dado también chicha, chaval, ya tengo el sombrero que llevaba la oveja, también me han dado el sombrero que llevaba la oveja, eh, llevo un sombrero, jajaja, bueno, hay muchas cosas en este mod que son parecidas a las que jugamos en el, en la serie de Techie de para la luna que nos vamos, pero también hay muchas cosas que son distintas, eso ya lo sigamos, ya lo he ido moviendo todo, no quiero caer el agua todavía, quiero matar más ovejas, para poder hacerme una cámara y no moverme esta noche, total, que vamos a investigar todo eso aquí, tampoco, pero no le pegues conmigo, a ver que le pego contigo, eres lo más duro que tengo a mano, pégale con un filete, puñeta, con la rama de árbol que tiene, venga, vale, le pego con el esqueje este que tengo aquí, de arbolico, eh, se ha caído el agua, bueno, no pasa nada, no pasa nada, te matamos en el agua mismo, te matamos a ti, oveja, muere, oveja, muere, muere, oveja, ya está, y ya tengo tres lanas, muy bien, voy a poner el cronómetro, para poder controlar las entradas y salidas de episodios, ya está puesto, y ahora, pues nos vamos a dedicar a jugar de otra manera distinta, si en mi vida normal estoy haciendo mis cosas de mi vida con toda mi historia, que bueno, es una saga, una telenovela, chaval, la que se me viene encima, en mi serie de mololo, guau, de una serie que se llama como yo, eh, la que se me viene encima, chaval, eso es tremendo, y esto es otra cosa distinta, en esta voy a experimentar con mods, y también es distinta de la serie múltiple, que me voy a dedicar a hacer gamberro con mi amigote, al fin y al cabo, para que les voy a torturar, están en un server, no les voy a poner a hacer... en la serie hay cosas científicas, pues el primer mod que vamos a investigar es el mod que llevan todos los paquetes de mod que se precie, sin el cual sería imposible, eh, que voy a explicar cómo funciona, eh, ¿veis esto aquí de la derecha? eh, esto es la fórmula para construir las cosas, lo pico, y me sale la fórmula para construirlo, eh, me dicen cómo fabricarlo, lo que es fabricable, claro, ¿veis? eh, eso es muy útil, porque con todas las cosas que tiene uno... uy, qué bien, ya hemos encontrado unas pocas frutitas, también. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Uy, uy, uy. Mirad, voy a ponerlo en español, sólo para que veáis por qué no se debe de poner en español y se debe de dejar en inglés esto, ¿vale? Voy a ponerlo en español de España, y entonces tendremos muchas cosas en español, o sea, algunas cosas en español y muchas cosas en inglés, y entonces será una locura pañerna. Así que voy a jugar un poquito con esto en español para que lo veáis, y luego ya lo pondré en inglés y lo dejaré en inglés. Bueno, pasando de ponerlo en español, que lo he intentado, y se me ha colgado todo, y he tenido que volver a cargar. Y este paquete de mods es súper mega, hiper mega guay, pero tiene una desgracia, tarda en cargar el juego como un cuarto de grado, porque tiene tropocía en todos modos, tú fíjate, hay doscientas y pico páginas. Por cierto, si arrancáis esto, lo acabo de arrancar, y no os aparecen las cosas ahí, no os preocupéis que en un rato van a salir, ¿eh? Si os preocupa, pues siempre podéis veniros a obligarle a cargar alguna cosilla. Bueno, voy a poner un poco más pequeña el interfaz de aquí, videosetting, normal, ok. Y vamos a ir haciendo cosas mientras nos carga los subsets estas. Bueno, cargalos todas. Bueno, tenemos cosas de comer, y tal, lo que no tenemos todavía es madera, pero es que veréis, este paquete de mods, este paquete de mods, voy a dejar de referirme a él como este paquete de mods, o como yo buscaba es complete, voy a decir este universo. Tenemos aquí infinitas cosas súper guays para explorar y para investigar, para descubrir dungeons súper especiales, creo que hay hasta construcciones, hay tecnología, brujería, ciencia espacial, ciencia marítima, increíble, 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 increíble. Así que vamos a empezar por lo bueno, por lo normal, bueno, por lo más sencillo. Lo más sencillo es hacerse, las bases son las mismas de siempre, pero nosotros vamos a hacer algo, lo de siempre, más complicado. Porque podemos y porque es un primer paso para algo súper hiper mega guay. Voy a llevarme la maderita, tengo pa' comer un poco, tengo pa' hacerme una cama, así que tenemos la necesidad básica y me da descubierta. O sea, veréis que las hojas alrededor del tronco que quito, decaen inmediatamente o casi inmediatamente. ¿Eh? Eso, pues aparte de molar infinito, no sé cuál de todos los mods que hay en el paquete de mods lo hace. No es Tricapitation, porque Tricapitation es un mod tramposo que lo que hace es que si picas un árbol, decaiga entero, entero, entero inmediatamente. Y eso no puede ser. Así por las buenas, no. Tiene que tener su... su sacrificio y su esfuerzo. Bueno, tenemos unas cuantos saplings de esto... Ya ha salido, ya ha cargado todo eso otra vez. De jungla, tenemos un... uh, creo que es roble. Así que vamos a abandonar esta biomasa de jungla en busca de algún lugar más hermoso si no da tiempo y no vemos capaces. En busca de algo súper guay cerca de lo cual queremos hacer nuestra primera base. ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero hacerlo todo. Quiero investigar, quiero explorar el mundo en vehículos súper guays o con portales dimensionales y mágicos. Quiero explorar infinitas dimensiones. Quiero... 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 quiero hacer cacharros gigantescos. Quiero hacer de todo. De todo yo lo voy a hacer. En la serie de los mods. Que va a intercalar la primera semana que habéis visto de mi serie de Mololo, de mi vida real. La primera semana ha sido toda el tirón entera de esa serie. Pero a partir de ahora se va a intercalar. Tengo un día uno, un día otro, un día uno, un día otro, un día uno, un día otro. Eso suma seis días. Así que el domingo o habrá otra cosa. O habrá de lo que me apetezca a mí. ¿Por qué? Porque los domingos son los vídeos que me salen a mí del... En realidad todos los días. Uy, me he quitado la música del juego. Bueno, voy a dejar esta canción y las demás a lo mejor también. Es que yo creo que mola más la música que pongo yo. Estoy alejándome de la jungla. Todo lo que puedo. Que es demasiado frondosa y peligrosa. Bueno, y demasiado... Demasiado normal. Nos la conocemos demasiado bien, ¿no? Estoy en una zona demasiado pantanosa, demasiado boscosa. Para encontrar cosas guays. Hola, pato pollo. Se está haciendo de noche, mola. Se está haciendo de noche. Ya, ya me he dado cuenta, ya. No corras, no corras, no corras. No corras, que es peor. Gracias. ¿Qué has soltado? ¿Qué has soltado ahí como brillantito? Ya no está. No sé qué da eso. Bueno, pues para allá se acaba el mundo. Se está haciendo de noche. Vamos a dormir aquí en el pantano, al intemperie. Vamos a hacer una mesa de trabajo. Pero inmediatamente la vamos a convertir en una herramienta súper mejor. Que es el crafting station. La estación de trabajo. Mucho mejor que la mesa de trabajo. Por mucho motivo. Oye, ¿cómo se hace una cama? Pongo bed. Lo busco ahí. Bed. Y aquí tengo las camas. La pico y me sale la fórmula para hacer una cama. Me sale aquí. Ay, pero es que luego no me voy a acordar. Pues le das aquí. Y como estoy en el crafting station. Ahora me enseña la fórmula. Ahora puedo coger la madera. Y sigo la fórmula. Las dos lana y la otra lana. ¿Habéis visto qué guay? A dormir corriendo. Antes de que les pauneen los monstruos y vengan a matarnos. Corre. Corre por tu padre. Pasa noche, pasa. Uy, menos mal. Menos mal. Malala. ¿Qué quieres, Chenchu? No has tenido pesadillas ni nada. No, claro que no. Porque esto es un juego. Científico. Esto no es nuestra serie. Esto tiene otra trama distinta. Va a ser confuso. No, va a ser confuso, hombre. Los paquetes de textura son distintos. El nombre de la serie es distinto. Y el trasfondo es distinto. Y las cosas que hago son distintas. Todo distinto. Todo distinto. A ver si encontramos una salida de la jungla esta. Algo me dice que el primer capítulo va a durar una vida y media. En fin. Unas vacas. Siempre es bueno tener vacas cerca. ¿Ya no estamos en jungla? Ya no estamos en jungla, ¿no? Me he estado muriendo de hambre. Pues no, nos comemos unas... Nos comemos unas fresitas. Pues dan una mierda de comer la fresita, ¿eh? No, pero nosotros no las comemos. Anda. Mira, esto nos recuerda a bolsón cerrado, ¿no? No vamos a ser tan cabritos. De hacer la misma casa en las dos series. No vamos a ser tan cabritos. Vamos para allá. Uy, para ahí está exponiendo cosas. Mira, ya empezamos a ver árboles nuevos. Hemos tenido la mala suerte de spawnear en una biomasa bien conocida. De las que conocemos bien, bien. Que hemos visto mil veces. Más océanos. El océano es aburrido porque todavía no sabemos explorar sus profundidades. Aunque podremos hacerlo y lo haremos, ¿eh? Podemos hacerlo y lo haremos. Aquí vamos a la búsqueda de algún sitio super guay. Pero voy a haber buscado un sitio super guay antes de empezar a grabar. No. Yo quería que lo vierais todo así. Hola, mira, un sauce llorón. Cómo mola todo lo que hay aquí, chaval. Aquello es nieve. Pues más harina, no lo sé. ¿Esto es la isla de los cerdos o una península? La península de los cerdos. Cerdonia, ¿qué tal estáis? Este es vuestro mundo. Es nuestro reino, es Cerdonia. Vivimos aquí todos los cerdos. Vamos a empezar a construir aquí mismo, ¿eh? En Cerdonia mismo. ¡Uh! Mira, 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 mira qué arbolazo. Chaval. Ya empezamos a ver cosas nuevas, ¿eh? Todavía hemos visto todo en la serie del TX. Cállate la boca. Chancho, mira qué arbolazo tenemos aquí. Más gigante. Que lo miro para arriba y se me vuelve loco el Minecraft y todo. ¡Ostras, un fantasma! ¡Oh, un fantasma! Nos vamos a alejar de él y vamos a construir nuestra primera casa. La vamos a hacer por aquí cerca. Vamos a aprovechar estas cuevas, esta llanura de aquí que tiene cerdos. Aquí mismo vamos a hacer nuestra primera casa, ¿eh? Yo creo que está buen sitio. Primera de muchas. Vale. Sí. Tenemos cuevas para explorar. Tenemos árboles gigantescos. A patadas por aquí, por lo visto. Y eso es un volcán. Esto, esto es un volcán. Esto es un volcán. La primera vez que pones un volcán, spawnea la lava. Entonces va a empezar a caer ahora. A poquico, ¿eh? Así que conviene apartarse para que la lava no nos caiga encima y nos mate. Estoy mirando a ver si la veo. Unos cerdicos han muerto aquí. Y el sol. No termina de aparecer la lava. A lo mejor no se está escurriendo. Sí, se está escurriendo por el otro lado. Me parece que se está escurriendo por el otro lado. Bueno, hay mucho animalico, hay madera patada y de todo. Vamos a vivir aquí, al lado del volcán. Vamos a vivir. Di que sí. Y del árbol gigante y todo eso. Aquí vamos a hacer nuestra primera casa. Muy bien. Vamos a empezar por aprender cosas de uno de mis mods favoritos de todo el paquete de mods y que tiene las cosas básicas para hacerlo todo súper mega guay. Que stinkers constructo. Allá vamos. Esta es la mesita de trabajo del stinkers constructo. Ahora, tenemos aquí un manual de instrucciones que nos dan cuando arrancamos, ¿vale? Y aquí tenemos cómo construir las cosas. Vamos a hacer unos patrones vacíos. Lo primero, esos patrones son para luego poder hacer más cosas. Esto voy a dejar a dos. Ahí. Te vas a morir tú solo. ¿A qué viene? Te vas a morir tú solo. No ves que te da el sol. Oye, no me prendas fuego, cabrito. ¿No ha prendido fuego el tío imbécil? Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vale, me he guardado dos leños. Unos cuantos palitos de estos. Y siguen viniendo, siguen viniendo. Los zombis en llamas. Voy a tener que hacer una espada ya. Ya me voy a tener que hacer una espada, cabrito. Te voy a comer, te voy a comer, te voy a cocinar. Te has muerto tú solo, sin necesidad de que yo te matara, nina. ¿Por qué haré así de inútil? Y siguen viniendo. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hacer por lo menos un poco de esto. Ahí estamos. Venga. Ahora me voy a hacer una espada, total. Bueno, no que va a llegar el zombi. Que no, que no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Eh. Tenemos ya una espada de mierda. No es lo que yo quería hacer, pero bueno. Mirad, mirad. Siguen ahí los palicos. ¿Habéis visto que no los he tirado? ¿Eh? ¿Habéis visto? Bueno. Vamos a empezar a hacer cositas. Esta es la mesa de tallado. ¿Vale? La mesa de tallado. Detallar. Vamos a poner aquí. ¿Para qué vale la mesa de tallar? Para ponerle los patrones en blanco y convertirlos en patrones de algo. ¿Vale? Ahora. Ahora queremos, ya tenemos la mesa de tallar y ahora queremos la mesa de fabricar piezas. Que lo hacemos con otro, con otro esto en blanco y un leño debajo. Uy. Mesa de fabricar piezas. Muy bien. No, pero, a ver, sí. Muy bien. Lo siguiente que tenemos para fabricar es... Después de la mesa de fabricar piezas queremos la mesa de hacer baúles. O sea, el baúl especial de esto. Que eso se hace con un baúlcito. Ya necesitamos más madera. Me cago en diez. Ya necesitamos más madera. Yo no quería hacer un hacha normal. Bueno, hago una. Con un poco de suerte será la única hacha normal que haga. Un poco de suerte ya. Pasando de aquí. Tenemos aquí... Nuestro material será súper especial. Este es normal, sí. ¿Veis que debajo, cuando me acerco, en lo de arriba, me pone el nombre de la cosa. Pero también me pone el modo al que pertenece. Esto pertenece al Minecraft normal. Hay un modo aquí que se llama Natura. Que tiene muchos tipos de árboles, súper guay, muchas cosas bonitas. Pero eso, al Tinker's Construct, no es compatible con esos tipos de maderas. Casi nunca. Entonces, conviene tener siempre encima unos cuantos esquejes de árboles normales para poder utilizar con el molde Tinker's Construct. Ya tengo mucha madera y un montón de esquejes. Muy bien. Ya está cayendo la lava. Es que está cayendo toda por el otro lado. Hasta que no termine de fluir y de decidirse lo que quiere hacer. Botará un poco el juego de vez en cuando. Maderita. Un baúl. Esto no es un baúl. Es una mesa de trabajo y la he fabricado como un campeón. Qué bien la he hecho, la mesa de trabajo. Qué pérdida de madera más estúpida. En fin. Un baúl y un patrón. Al revés. Ya tenemos el baúl de patrones. ¿Para qué vale el baúl de patrones? Para que el fabricador de piezas, este de aquí, el fabricador de piezas, coja los patrones que tenemos hechos en el baúl de patrones. De eso nos preocuparemos luego. Ahora, lo siguiente que queremos hacer. Ya tenemos el baúl de piezas. Y ahora queremos el juntador de piezas. La estación de trabajo que la tenemos. No, sí. La estación de trabajo. Ah, mira. Vamos a utilizar el que hemos hecho antes de esto. Ponemos esto y ponemos esto. Al revés. Y la estación de trabajo en la que ya vamos a poder fabricar nuestras super herramientas especiales de Tinker Construct que van a molar infinito. Infinito, chaval, infinito. Muy bien. ¿Cómo estamos de madera? Tres, cuatro y tenemos toda la madera esta. Muy bien. En este momento, vale. Vamos a irnos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace esto. Queremos, por ejemplo, un pico super guay. Cabeza de pico. ¿Qué se hace con una cabeza de pico? Una pieza de juntar y un asá. ¿Vale? Así. Y ahora. Así. Necesitamos unos cuantos de estos en blanco. Muy poquitos has hecho. Solo cuatro. Bueno, no pasa nada. Todos los podemos dejar alivir aquí. Y ahora queremos hacer la cabeza de pico. Queremos hacer la pieza de juntar. Y queremos hacer el asa normal. ¿Esta es el asa normal? No, esta es el asa dura. Necesitamos el asa normal. Aquí. No, asa, asa, asa. No te flipe. No te flipe, Molo. No te flipe. Asa. El otro este lo vamos a dejar ahí. Ahora esto lo vamos a guardar en el baúl. En el baúlcico. Pin, pin, pin. Y nos vamos a hacer un pico de madera. Total. El primero no lo vamos a hacer de madera. Qué remedio. Ahí lo ponemos. Y tenemos la cabeza del pico. Tenemos la cruceta esta. Nos ha sobrado un palo. Lo guardamos. Y tenemos el asa. Y nos ha sobrado otro palo. Total, que lo guardamos también. Aquí. Y guardamos aquí esto. Para tenerlo para otra vez. Cogemos la madera. Y ahora en esta aquí. Pero, Molo, eso es una tontería. Todo lo que acaba de hacer. Toda esa historia para hacerte un pico de mierda. Eso es lo que tú dices ahora. Eso me lo va a contar. Pico de mierda. Eso me lo va a contar cuando hagamos la siguiente. ¿Vale? ¿No podía haber hecho un pico normal? Sí, podía. Perfectamente, la verdad. No había nada que me lo impidiera. Pero quería empezar a hacer una herramienta sencilla. Para que viéramos lo básico de todo esto. Ahora lo tenemos aquí. El pico este. Y nos vamos a ir a picar. También con la espada vamos a aprovechar para matar al cerdo este. ¿Qué tiene ahí puesto? ¿Qué tiene ahí puesto? Una rosa en la cabeza. Uy, vamos a ponérnosla. H. Mira, y ahora llevo yo una rosa en la cabeza. ¿Ves? Llevo una rosa en la cabeza. Mola. Sí, me voy a poner este. De resto. Para pensar. Mi gorro de pensar. Bueno, necesitamos materiales. Necesitamos materiales, de hecho, a patadas. A patadas. Empezando por carbón. Para iluminarlo todo. Vamos a nuestra casa. Esto yo ahora mismo en nuestra casa. Aunque esté a la intemperie. Es muy importante marcarlo en el mapa. Waypoint. Añadir. Campamento cero. Ok. Muy bien. Escape. Ya está aquí el campamento cero marcado. Para que no nos perdamos nunca. Jamás. Ahí hay carbón. Ahí hay de todo. Pues aquí mismo vamos a empezar a... ¿Qué es esto? Apatita. Apatite ore. Lo puedes recoger con un pico. Tiene que ser de hierro. Y pertenece al mod forestry. Este pico de madera nos va a durar lo que nos dure. Y además cuando se rompa, no va a desaparecer. Eso es lo bueno y lo malo del Tinker's Construct. Las cosas cuando se rompen puedes repararlas. Bueno, bueno, bueno. Tenemos lava aquí mismo ya. A ver, está al lado del volcán. ¿Qué quería? Uh. ¿Qué es esto? Hay que recogerlo con una herramienta mejor. Sí, esto no es capaz de romperlo. Pertenece al mod Ars Magica. ¿Y cómo sé qué cosas puedo hacer que sean de Ars Magica? Pues muy fácil, mira. Va a ver. Espérate, que hay una araña cerca. ¡Ah! ¡Ah! Que me quiere tirar a la lava para matarme. Y yo la quiero matar allá para hacerme con sus telas de araña. Ahí hay un creeper. ¿Esto qué es? Piedra instruida de entropía. Imbuida de entropía. Vamos a salir un segundo para que os enseñe cómo buscar cosas de un modo en concreto. Te encuentras una pieza de material, ¿no? Como esta. Y dice... ¿De qué modo es? Y te dice de... De... Carpentry. Por ahí. Eh. Y le pone aquí... Creo que era... Porcentaje... Mod... Punto... Carpentry. ¿Así era? ¿La búsqueda? No. No me acuerdo cómo era. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se hacía la búsqueda? Asterisco. Mod... Punto... No, punto mod. Punto mod... Car... Carpentry. Si no es así, lo buscaré después. Car... No. Vale, no me acuerdo cómo era el comando. Hay un comando para buscar las cosas. Ya lo buscaré. Vamos a picar. Creía que era asterisco. ¿Qué he hecho con mi pico? Aquí está. Piedras. Para hacernos una cabeza de hacha mejor y tal. Una cabeza de pico. Ha sido un poco el desperdicio hacer un pico de... De madera así. Pero bueno. Ha valido para que empezara... Vierais con los principios básicos de esto. Cosas que queremos hacer ahora. Queremos una cantera para que trabaje por nosotros. Para eso necesitamos diamante. Para conseguir diamante tenemos que... Bajar y explorar muy en las profundidades del mundo. Para eso necesitamos... Eh... Herramientas que nos permitan hacerlo muy deprisa. Y lo mejor para eso es el martillo. Para hacer un martillo necesitamos otra... El siguiente paso de Tinker Construct. ¿Qué es esto? La forja de herramientas. ¡Hala! Cabrito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me mata? ¡Oh, me he muerto! ¡Qué desgracia! Pero vais a ver otra cosa muy guay de este modo. O sea, sí, me jode haberme muerto, ¿vale? Parece que no me jodas, pero sí me jode mucho, ¿vale? Voy a ver pronto. ¡Eh! ¡Eh! ¡A puñetazo! Te tengo que matar a puñetazo. Te mato a puñetazo, ¿eh? Esqueleto... Esqueleto sin arco. Agarraba que te vas. ¿Tú qué? Cabrito. Cabrito, me vas a volver a matar. Eres un cobarde. Un cobarde. Vete de aquí, vete de aquí. Se encuentra demasiado bien. ¡Hala, ¿dónde están tus cosas? Están por aquí, están por aquí. En algún lado, ¿dónde estaba yo cuando me han matado? Estaba subiendo la escalera. Vete a la lava, vete a la lava, vete a la lava, venga, sube, sube. A la lava, a la lava. Cáete en la lava, cabrito. Cáete en la lava. Muy bien. Y ahora tú, ¿a ti qué? ¿Tú qué? Y otro. Pero bueno, ¿de dónde salís todos? Mira que sois pesados. Otro esqueleto. Venga, la fiesta de los esqueletos. La fiesta de los esqueletos, chaval. ¿Pero qué pasa ahí? Si es de día. Yo solo quiero recuperar mis cosas. Y coger un poco de carbón. ¡Hala, venga! Y zombi. De todo. La fiesta de los monstruos. Vete a la lava. Vete a la lava, cabrito. Vete a la lava. A la lava, Edith. A la lava. Que te vaya a la lava. A la lava. Ahí. A la lava. Cuatro lápidas, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer la mejor serie de tutoriales de mods del universo, chaval. Me diréis que no. Me diréis que no. La mejor serie de tutoriales de mods del universo. Vala. Vamos a empezar a recoger nuestras cosas que hemos dejado aquí tiradas. En fin. Gracias por la flecha. Gracias por el carbón. ¿Veis? La lápida se queda aquí. Y ahora la troceo. Y todo lo que había adentro, me lo dan. Y está ahí guarda ahí, copa mí. ¿Veis? ¿Veis visto qué bien? ¿Habéis visto qué bien? Y ahora este zombi cabrito. Con armadura de hierro. Super guay. Le puedo intentar matar desde las escaleras. Dado que está claro que minear aquí va a ser peligroso. Y sí. Ya te veo. Te estoy haciendo uno de daño. Por cada toña que te pego. Tenemos pala y media. No sé yo si la espada me va a durar tanto. Dos. Uno. Te mueras ya. Qué pesadilla, chaval. El pico. Vamos a coger más material y nos haremos herramientas y armas de piedra en breve. Bueno, pues ya está. Esta serie la hago porque me divierte. Así que hablaré, no hablaré demasiado. ¿Os está gustando la serie? Espero que os esté gustando mucho. Os está gustando ponerlo en los comentarios. Si no os está gustando, pues no lo pongáis en los comentarios y ver otras, ¿sabes? Te lo hago más cosas distintas yo, ¿eh? Puede que en los comentarios me gusta y podéis suscribiros al canal, ¿eh? Y podéis poner el vídeo en favorita. Yo lo agradezco mucho. Muchas gracias por ver mis vídeos. ¡Hasta luego!